En el día de San Valentín le dedicamos el Famarazzi Nacional a esas parejas de la farándula salvadoreña que usted tanto sigue en las redes sociales y de las que tanto habla. ¿Quiere conocer de quién se trata? Pues a continuación se las presento. Bienvenidos a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con la ex presentadora Ligia Roca y su esposo Herbert. Esta parejita contrajo matrimonio hace unos meses y muchos aseguran que es una de esas parejas que se complementan a la perfección en todos los sentidos. Otros que son bastante conocidos en redes es la modelo Vanessa Herrera, mejor conocida como Baby Pikachu y el cirujano plástico Rolando Aguirre. Por cierto, en este mes de febrero contraen matrimonio con el que unirán sus vidas para siempre. La ex Miss El Salvador y su esposo Ricardo Molina son también de esas parejas de la farándula que nos encanta ver. Ambos también se casaron recientemente y de verdad que se ven muy bien y profundamente enamorados el uno del otro. Una pareja ya consolidada es la de Baltasar Verdugo y su esposa Daniela. Este matrimonio ya tiene dos hermosos hijos, los cuales vemos crecer por medio de las fotos que ellos comparten en sus redes sociales. Balta y Daniela son de esas parejas consolidadas que muchos quieren llegar a imitar. Llegamos a las parejas consentidas y en este caso le hacemos un espacio a la presentadora Larisa Vega y a su novio español Víctor López. Ambos derrochan amor en cada publicación en redes sociales y son la envidia de muchos por lo guapos y exitosos que son en lo que se proponen. La pareja quizás más mediática y hasta blanco de memes y menciones en todo acontecimiento nacional son los inconfundibles Pepe Barahona e Irene Castillo. Esta pareja de Chelitos se ha ganado el primer lugar en el gusto de la gente y también en la mente de los salvadoreños. Es tanto el amor que les tienen que si ocurre un desastre o un evento trascendental, la primera pregunta es ¿estarán bien Pepe e Irene? Esperamos que les haya gustado esta pequeña recopilación de parejas de famosos salvadoreños. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante el fin de semana visiten Jesus Barbershop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211 en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Visítelos, ellos son los mejores en cortes de cabello y en cortes de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.